Hola, pues nosotros somos Mary Lemon, estamos presentando a la gente de Yellow Pueblo Feroz y nada, pues que vamos a tocar aquí para esta gente maravillosa y estamos encantados de estar aquí. No sé si quieres decir alguna cosa. Sí, un placer estar aquí en The Finshasta con gente increíble y compartir experiencia con otros museos que también nos gustan mucho y que nos hace mucha ilusión. Y nada, esperemos que os guste. Hoy salgo dispuesta A darlo todo Me lavo la cara Y sé lo que quiero Ya sé que no es fácil dejarse de cuentos que a mí no me manden Que ya no siento miedo Voy entrando en el círculo perfecto En el círculo perfecto Lo siento así en todo el cuerpo Voy entrando en el círculo perfecto En el círculo perfecto Lo siento así en todo el cuerpo Son más de las tres Ya se han ido todos Siento que no paro Siento que no paro En el círculo perfecto En el círculo perfecto En el círculo perfecto Lo siento así en todo el cuerpo Música Despejando claro con qué cuentas Ves marcando cerca las señales que te inventarán Despejando claro con qué cuentas Ves marcando cerca las señales que te inventarán